hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un abriendo suministros con picuritas capítulo número 5 si no estoy equivocado les había dicho cabritas a todos ustedes que lo iba a hacer en vivo esto pero pensándolo bien pues no me puedo poner la cámara si lo hago en live stream porque para la playstation pues no tengo la cámara entonces es un poco muy un poquito compleja la situación así que decidí mejor hacerlo así de esta manera un videito normal como les digo capítulo número 5 vamos a ir que quiero que me salva hay tres armas nuevas verdad los puños americanos la navaja mariposa y la llave inglesa pues a mí me gusta bastante 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 los puños americanos y la llave inglesa más que la navaja mariposa así que esas son las dos cosas que espero que el día de esas dos cosas aunque sea una una me salve tengo 482 criptos no he jugado mucho que no he jugado mucho y por eso pues este no tengo casi bueno dicho esto que ahorita vamos a comenzar de inmediato vamos a ver cómo nos va cabritas primer suministro del día primer suministro del día vamos venga vamos a ver qué tal la suerte del día de hoy ok me había emocionado pensé que era para la mano guard que la estoy utilizando bastante últimamente este camuflaje legendario pero es para la 483 cam y caquita por aquí y caquita por acá y 7 que es lo que déjenme quiero ver para la 48 a ver vamos a hacer tengo todo de momento desbloqueado vamos a ver a la no es para no es para es para esta mira es para esta metro yo pensé que era aquí también no está bonito yo pensé que era una escopeta pero no es para una ametralladora ligera está bonito me hubiera gustado que no se había parado pero bueno ni modo así a la vida así que vamos a comer a continuar que ahorita vamos a ver aquí cómo nos va otro más otro suministro vamos a ver vamos a ver perfecto tenemos para el espectro un casco el illuminati y tenemos caquita en el medio y tenemos un saludo para el battery un gesto porque raro y 5 que carajos pero bueno esto del illuminati lo vamos a ver yo no lo he visto sé que muchos ya tendrán mejores cosas que yo así que yo lo comprendo yo lo entiendo pero yo no lo he visto a ver vamos a ver qué carajos es aquí a ver vamos a ver tengo dos miren este que no me gustó mucho y este illuminati este del illuminati me gustó muchísimo más este está mucho mejor está mucho más bonito perfecto ok vamos a continuar vamos a continuar si no después aquí la gente se aloca si lo hago muy largo perfecto otro más vamos por favor no voy a verlo este apretando las malguitas en casa ya sabe casi digo los puntos casi digo el legendario del último los puños me están dando 10 críptocs hay otro camuflaje para la 48 derecho pero porque no me dan para hacer más que yo utilizo tenemos un good game para el reaper y tenemos para el drag con el cpu balístico y 10 críptocs bueno es bueno bueno de momento tampoco está nada mal vamos venga siguiente suministro venga vamos por favor el suministro caca de la tarde acaba de llegar confirmamos el micrófono ahí perfecto caquita por aquí 7 críptocs de bonos perfecto venga vamos siguiente 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 venga 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 por favor por favor por favor tomate la para la mano guard tenemos una variante tenemos el para la mano guard eh un buen humilde de knot para el queui en car basura de una ballena un delfín bastante que si tres críptocs Caquita, venga, vamos al siguiente Vamos al siguiente, vamos Por favor, venga, venga, tenemos que ponerle Esta madre Para siempre, para los snipers me salen Buenos camuflajes y yo, créanme Yo no utilizo, para el Draco me salió El Storm, y para la Shave a otro caquito, crees que Vamos, por favor, venga Y si abro uno de 10, vamos a abrir uno de 10 Ok, yo, la cámara antes la tenía aquí Por eso regresé a ver aquí Vamos a abrir uno de 10, de pronto la suerte Nos acompaña aquí en este suministro Así de estos basuritas que nadie le para Bola, vamos a ver, venga Venga, 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 legendario en el medio Legendario en el medio, puta Chinguen a su madre No, no, regresemos nomás Yo dije de pronto la suerte No, vamos, vamos, por favor Caquita, basurita Ah, bueno ¿Tres gritos? ¿Es en serio? ¿Pero qué? Este cabuflaje para la LK9 Pues me gusta, lo vamos a ver de inmediato Porque es uno de los camuflajes que yo creo que le pueden quedar bien A ver, miren, aunque tengo buenos camuflajes para esta Miren cómo queda Aquí, está bien, está bien, está bien Nada del otro mundo tampoco Pero está bien, está bien Perfecto cabritos, vamos a continuar Vamos, de momento no hay suerte No sé qué ritual satánico o diabólico tengo que hacer Qué pacto con este pendejo que está aquí sentado enfrente mío Tengo que hacer para que, pues, nos salgan unos buenos suministros Vamos Vamos por el siguiente Venga 5 cricos Sin comentarios Este suministro sin comentarios Qué carajos me dan gestos Camuflajes Por los cuyos americanos Por favor Por favor Venga Vamos La Y 5 cricos O sea, hay gente que les da Miren, yo he visto videos de gente abriendo estos suministros Y hay gente que les da O sea, camuflajes interminables Primero Y se les repiten, es más Se les repiten Pero a mí camuflajes Ni siquiera camuflajes me dan Qué mala suerte estamos teniendo el día de hoy Pero bueno Siguiente Vamos Ok Este, miren, se parece a esta tarjeta Se parece a la de Goku Parece a Goku el de la derecha, ¿no? Ahí con los pelos cuando se convierte en Super Saiyai Me dieron gestos Gestos no quiero La verdad, gestos se pueden meter por el Por donde no entra el sol Por donde no da el sol Ahí Vamos Vamos Ya, ya, ya Legendarios Camuflajes Vamos a pedir Bien, perfecto Bueno Pero qué asco Qué asco Dios mío Para el Firebreak me acaban de dar un traje Que lo vamos a ver Y siete crics A ver, para el Firebreak Lo tengo por aquí De momento Y me acaban de dar Miren No, esta era la gran cosa Yo pensé que era mucho más bonito No, no estaba la gran cosa No me gustaba Pero aquí Aquí también nos han dado cositos A ver Sí, sí Lo que tú digas Good game Ah, perfecto Good game Qué grande Eh Headshot No No Nada, el otro mundo tampoco Vamos Vamos a continuar Siguiente suministro Venga Nos quedan doscientos criptos Vamos Por favor Legendario Hasta las babas se me van Ya lo tengo Esa es repetida Para la LLK Pero Veinte criptos Bueno, bueno, bueno Salvamos del suministro Pero esta ya lo tengo Está repetida A ver Miren En este me va a salir así En el primero va a salir mi legendario En el segundo me va a salir Este Común Pero un común No, no Raro Pero un raro bonito Y en el tercero me va a salir un No sé Una Kayling Kavio A ver Bueno, vamos Legendario O épico Vamos Vamos Camuflaje bonito Ahí está la Kayling Kavio Que les dije El legendario Y otro legendario Que está Madre Para la Shave Para la Ringo Y cinco criptos De mierda Bueno, la tarjeta está Más o menos Y esto que no No utilizo Yo no utilizo Y cinco criptos Venga Vamos Épico Algo épico Por favor Por favor No me jodan ahorita Maldita sea No me escriban Nadie Un épico Épico Nada Este es el típico Caquita Pero me han dado Bastante Caquitas Para la Gorgon No sé con quién Desquitarme Tengo 138 criptos Vamos Me quedan muy poquitos No hemos quemado A ver Vamos a quemar Vamos a ver si es que Nos da Suerte Eso Tenemos siete comunos Cinco raros Cero legendario Y un épico Vamos a quemar Tengo 138 criptos De momento Vamos a ver Cuántos nos dan Quemando los Feministros Y las cosas repetidas 170 70 es en serio Tan poquito Hasta aquí parece que me Que me Como es Me estapan Pero bueno Vamos Vamos a abrir Siguiente Vamos Por favor Por favor Y tres criptos Nice Nice Para la Gorgon Camuflaje Sé que ya lo he visto Y no es que me guste mucho Una retícula Y good game Otro good game Para el Ser Me chinguen a su madre O sea Que es lo que pasa Trae y algo Vamos Compadécete de mi Vamos Bueno Bien Perfecto Por fin Un camuflaje Y diez criptos Gracias Trae Hay que nombrar A trae Venga Para la cura Esta no la tenía Vamos a verlo Vamos a verlo Porque no la tenía Para la cura Tengo una clase por aquí Con la cura Perfecto Vamos a verlo Miren que camuflajes Más pedofos tenía Para la cura Ojito Miren Este Una caquita 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 Y caquita Y este es el nuevo Que me salió Está simpático Está simpático Está simpático Está bien Está bien Perfecto Bueno Bueno Vamos a continuar Cabritas Venga Con fuerza Con ganas Vamos Legendario Puños americanos Se vienen Se vienen Lo presiento Puños americanos O la llave inglesa Puños americanos O la llave inglesa Pues Va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no Me queda O sea Que carajos Yo no tengo suerte Abriendo estos putos Subministros Eh Vamos al siguiente Me quedan 96 Criptos Tres últimos Suministros De estos Me gustaba más Cuando estaban Los de 10 Porque yo Ni cagando Voy a comprar Call of Duty Points Así Rebajas Y 50% Ni la mierda Me voy a gastar En eso Pero bueno 30 Criptos Puños americanos Voy a cerrar Mis ojitos Vamos 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 Algo En este En este paquete Solo algo Para la Haymaker Me dije Para la Manowar ya la tengo Para la Haymaker ¿Qué te diré? O sea No Nada bueno 73 Criptos Vamos Siguiente Hay que tener Gesta al final A ver En casa Ahorita Vamos Apretando esas Nalguitas Para que nos salga Algo bueno A ver Vamos Muchachos Vamos Legendario Pero no Que carajo Una retícula Supresor Para la Dingo Chingan A sumar En 5 Criptos No puede ser Último De estos Supply Props Raros Se puede decir Vamos Aquí está Aquí está Se acaba todo Vamos Caca Caca Y más Caca Esto es una diarrea Total Puta madre Y 7 Criptos Vamos a quemar A ver si me dan Para Para Completar Para abrir uno más Tengo 25 Criptos Venga 36 Criptos Ok Venga Me alcanza Para abrir El último El último Cabritas Vamos 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 a apretar Ahora si En casa Vamos a apretar Todos de casa Vamos Vamos Puta Madre Me emocioné en el último Dije Dios vino Pero bueno Estuvo bien este último Estuvo bien este último Porque me dieron un camo Pedorro Para la UNP Para la KN Me dieron este camuflaje Vamos a ver Vamos a ver A ver La OMP A ver Para la KN Primero el camuflaje Que me habían dado Es este Ah No es la gran cosa Y para la OMP La OMP No tengo por aquí Ok Me voy a poner la OMP Por esto De aquí Vamos a ver El camuflaje Que me dio Puta madre Miren esta basura De camuflaje Miren los camuflajes Que tengo para la UNP O sea Todo es una mierda Ok cabritas Creo que me queda Para abrir El último Suministro Tengo 11 criptos Ok Vamos a abrir Uno de los normalitos A este que no le voy a poner Ni fe Ni les voy a pedir En casa Que aprieten las narquitas Porque sé que no va a venir Absolutamente nada Así que Se fue Caquita Caquita Y más caquita Lo sabía Que grandes suministros Grandes Pero bueno cabritas Hoy no ha sido Nuestro día de suerte Pues todos los saltos Han estado de nuestra espalda Nos han dado la espalda Y no ha venido Absolutamente Nada Seguimos sin La dame inglesa Seguimos sin La navaja mariposa Y seguimos sin Pues los puños Americanos Espero que les haya gustado Cabritas Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Que merda el mundo Cuese mucho Hasta la próxima Adiós Música